Tenemos una investigación abierta dentro del propio equipo de este programa, hay un expediente indagatorio, luego vamos a ver en qué queda, contra el ingeniero Montes, que es el técnico de sonido, por este episodio que se produjo en el día de ayer. ¿Qué pasa? Que está justo recibiendo un mensaje en el móvil. Sí, pero es que he dejado la casa cerrada y tratan de entrar y tengo que decirle dónde le he dejado la llave. No, la pobre persona es que son las cosas de infraestructura doméstica que forman parte de la vida. Hacemos una pausa muy cortita, resuelve su situación doméstica y enseguida continuamos. Si estás de fin de semana en un balneario pero no consigue relajarte porque estás pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de línea directa, que es tan completo que además de ahorrarte una pasta, incluye cobertura por ocupación ilegal. No es suficiente. La conspiración perfecta, ¿no? En la radio no hay casualidades.